El próximo año, cuando ya pasa la pena, que el papá le preste la llave, porque ya tiene 15 años. Esta vez, el papá va a decir, te amo, pero perdiste tu privilegio. No tiene nada que ver con amor. Los privilegios no los ganamos por nuestra conducta, nuestro comportamiento, por nuestro carácter espiritual. ¿Y es posible que Dios le ha quitado las llaves a algunas personas? ¿Es posible que Dios le ha quitado las llaves a algunas personas? No yo, no la pastora, no ni nadie. Es Dios quien da privilegios y quita privilegios, pero depende de nuestra conducta. Vamos a orar.